Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día Y podrá desatar esta alma mía, hora su afán ansioso, lisonjera Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama a la agua fría y perder el respeto a ley severa Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que humor a tanto fuego han dado Medulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejarán no su cuidado Serán ceniza mas tendrás sentido Polvo será mas polvo enamorado